Amigos Amigos Y la regreso temprano a su casa para que pueda soñar Ella Es tan frágil, tan dulce, inocente, sin ninguna maldad Está llena de amor, de cariño y de sinceridad Lo mejor que he tenido en mi vida Lo puedo curar Amigo Esa mujer a quien dices que amas Es quien devora mi cuerpo en la cama Una tigresa vestida de seda, hambrienta por mí Ella Hace el amor como una salvaje Y cuanto al sexo ella es una insaciable Me tiene el cuerpo gastado y cansado de tanto querer Ella Hace tiempo es mi amante, prohibida el placer ilegal Ni me atrevo, ni puedo, ni quiero de sus garras escapar Es un vicio que llevo en mis penas que no puedo evitar Ella Que aparenta ser dulce, inocente, sin ninguna maldad Es la fiera que llena mi vida de felicidad Ha logrado envolver a los dos ¡Ja! 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 Escuchen muy bien lo que voy a decir Después Tanto tiempo de estar separados Quiero decirles que al fin me he casado Con una dama que un día Muy lejos de aquí conocí Yo Imaginé que algo estaba pasando cuando un día la vi Caminando de aquí Caminando de brazos de otro presente ¡Ja! 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 ¡Ya! ¡Ja! 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 Ella Jura que nos quiere Pingiendo cariño se apoderó de mí Y yo la hice feliz sin saber la realidad Ella jura que nos quiere, en la vida a veces se dañan esos casos Esa mujer me dejó con el alma hecha pedazos Ella jura que nos quiere, jamás pude imaginar Que con mis buenos amigos ella me fuera a engañar Ella jura que nos quiere, mordí sus labios, acaricié su cuerpo moreno Y a mi pobre corazón, embriago de su veneno Ella jura que nos quiere, ella jura que nos quiere Que sin nuestro amor se muere Ella jura que nos quiere En tiempos de antaño fue mi gran querer Y ahora en adelante más nunca en mi vida yo la quiero ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!